Estamos ya en un tiempo de pandemia y que ustedes saben que aquí en este programa tenemos el bloquecito de los reinventados. Prácticamente todos los días le prestamos atención y le damos difusión a esas personas que se reinventan en tiempos de pandemia. Que son nuevas oportunidades que se abren para no quedarse estático, con miedo, sino que arriesgarse a hacer otras cositas. Y hoy habrá en minutos nada más una charla muy interesante para los chicos que va a ir dirigida a los chicos del cuarto, quinto y sexto del Instituto Manuel Belgrano con Jorge Lawson, que ya estuvo en un momento por aquí por nuestra localidad, pero esta vez de forma virtual, así que los saludamos. Jorge, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos. Hola, buen día, un placer estar con ustedes nuevamente. ¿Qué tema, esa palabra que hemos conocido en este año que se llama reinventarse, no? Y es fundamental reinventarse, porque de lo que se trata es de imaginar el futuro, de no quedarse estático. Yo he visto mucha gente en esta pandemia que ya ha afectado mucho, que entendió el quedarte en casa es una forma de no hacer nada. Y para mí el quedarte en casa es una forma de hacer algo. Yo creo que todos tenemos que tener un plan. Hay mucha gente que el quedarte en casa significa no afetarse, no cambiarse, andar en pillamos todos los días. Y lo que hay que hacer es tener un plan personal para cada día. Desde el aseo personal, la forma en que me voy a vestir, lo que voy a hacer, un plan familiar, cómo me voy a integrar con mi familia, la que está presente y la que no a través de los medios que tengan. Cómo me voy a integrar con mi entorno social. Cómo voy a pensar mi negocio, que puede estar cerrado o no. Y de qué forma voy a enfrentar lo que viene. Pero teniendo una actitud proactiva, escribiendo lo que tengo que hacer, pensando en mí, en mi plan personal. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo lo voy a diagramar las horas? ¿Voy a hacer gimnasia? Yo corrí en mi casa una hora alrededor del patio, del jardín. Parecí un loco, pero nunca dejé de hacerlo. Y entonces, en esa forma de reinventarse y en mi plan personal, voy a hacer para cada actividad un plan. Y luego, si yo tengo un negocio, si soy un emprendedor, que a muchos les tocó estar cerrado y a otros pocos no, tengo que empezar a pensar ya hoy, o tenía que empezar a pensar al principio de la pandemia, hoy con más razón, de qué forma iba a retomar la actividad. Por ejemplo, tener un plan para mis empleados. ¿De qué manera los voy a cuidar? Los voy a cuidar. Proporcionándoles toda la parte higiénica que necesiten cuando ingresen al local. ¿De qué manera voy a cuidar a mis clientes cuando vengan al lugar donde les voy a vender algo? ¿De qué forma me voy a conectar con mis proveedores? Y analizar claramente si el negocio que yo hoy tengo va a seguir siendo posible en lo inmediato y en el futuro. O sea, tengo que repensar, tengo que ver si ese negocio en el mundo que viene va a existir. Y si va a existir, ¿cómo lo voy a adaptar a la nueva modalidad de que la gente se va a acostumbrar? La gente va a trabajar mucho más virtualmente que presencialmente. Y al que vanda presencialmente le tengo que dar todas las seguridades. Entonces, la pandemia es una desgracia, pero también es una oportunidad de repensar nuestro futuro, de imaginarlo. De ser protagonista de lo que viene, no ser un espectador de lo que me pasa. Porque ser un espectador de lo que me pasa puede ser terminal, puede ser muy grave. Y poder manejar hasta la variable de decir, mi negocio lo voy a tener que cerrar porque no va a andar. Es una forma también de tener una oportunidad. Reconocer una limitación y hasta una cosa terminar. Estuve viendo algunas charlas, lo estuve estalqueando, como se dice ahora, entre tantas palabras nuevas que uno aprende para realizar esta charla. Y usted me pareció con una energía, y aparte las charlas son muy dinámicas, ¿no? Y que tiran tips que, ah, te dejan así, te prenden la lamparita, como decimos también en el barrio. Tira ideas muy buenas, concretas, directas, que eso es a lo que hay que apuntar en tiempos donde entramos a apurarnos y a desesperarnos un poquitito. Es tiempo de actuar, de actuar enseguida e ir a lo seguro. Organizarse, está buenísimo lo que dijiste de organizarse en el día. Es un día a día, es un paso a paso. Bueno, ¿hoy qué hago? Me organizo. Hago esto, tal, 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 tal. Parecería rutinario, pero está bueno organizarse de esa manera para saber cómo enfrentar y también tener plan B, ¿no? ¿Cierto, Jorge? Sí, los que tenemos la posibilidad de poder llegar y hablar a la gente, como en tu caso, que estás en mi medio, o en mi caso, que soy muy activo en las redes, que tengo muchos seguidores y que doy muchas charlas, precisamente es ser factor de cambio, es obrar como disparador, es generar en la mente de que no se escuchan alguna reacción que les permita generar algún cambio en su forma de vivir, en su forma de ser. O sea, yo soy muy proclive de hablar con los jóvenes. Cuando digo jóvenes, hablo de espíritu. Yo conozco muchos jóvenes de más de 60 y algunos viejos de menos de 30, ¿no? Sí, sí, sí. Uno deja de ser joven cuando pierde la capacidad de soñar. Y yo, a los soñadores, estoy constantemente invitándolos a que hagan lo más importante que pueden hacer en la vida. Hacer algo que amen. Aquel que hace algo que ama, tiene la oportunidad maravillosa de levantarse todos los días apasionado, pensando que va a ser un día mágico, un día especial, porque voy a estar haciendo algo que yo siento que me gusta. Aquel que solamente tiene un trabajo y que va a desgano y que no le gusta y que no se siente bien, yo siempre le digo, pensá si tu vida vale la pena estar haciendo algo todos los días que te hace sentir mal. Porque nadie en el mundo está pensando en vos. Nadie en el mundo está definiendo tu futuro si no sos vos. Entonces analizá seriamente qué es lo que te gusta, qué es lo que te haría sentir bien. Y nunca es tarde, tenga la edad que tenga, para intentarlo. Porque eso te va a dignificar, te va a hacer bien. Yo soy de las personas, soy un poco loco. Para mí lo peor que hay del día en la noche, porque no me gusta dormir, porque estoy esperando que vuelva a ser de día para ponerme en marcha. Yo digo que un emprendedor descansa haciendo otra cosa. No tiene descanso, que no lo siente el descanso. El descanso es como una cosa que no le gusta. Esa forma de vivir apasionado por la mente loca. Eso, eso iba. Eso iba, eso iba. Cuando estás o te apasiona algo, hasta en tus momentos de descanso, seguís produciendo para eso. Tal es el caso, a mí me apasiona venir todos los días acá al canal. Con muchas pilas, veníamos de una etapa de nada y desde hace cinco meses surgió esta nueva etapa de reinvento de parte mía. Si bien ya lo hacía antes, pero he dejado por la otra cosa que me dedicaba, que era la artística. Y bueno, se terminó la actuación, Jorge. No hubo más escenario, no hubo más shows. Entonces, bueno, volví a lo que era. O retomé, mejor dicho, la parte de comunicador social. Y yo toda la mañana vengo apasionado. Me levanto temprano, vengo con la mejor onda. Y a la tarde, en el momento que tendría que estar descansando o haciendo otras cosas, otra actividad, me siento a producir el programa ya del día siguiente y ya me contacto y ya lo hago. Y descanso, así, produciendo el programa. Y me encanta. Está bueno la pasión en lo que le ponemos cada día. Porque si no sería una suma de enojos serían los días en algo que no te gusta hacer. Bueno, yo tengo una de mis hijos. Es actriz, igual que vos, así que te gusta la enojaración. También es DJ y diseñadora. Bueno, hace ocho meses que no puede actuar. Claro. Y se tuvo que reinventar también. Y entonces se puso a dar clases de DJ en el costumbre. Y bueno, se ha convertido en una profesora, no en una actora. Pero ahora están analizando con un grupo de amigos cómo hacer actuaciones virtuales. Entonces, bueno, de eso se trata. Porque si te largas a llorar y a decir qué mal lo que pasa, te quedás en eso, seguramente no vas a cambiar nada. Ahora, si empezás a buscar cómo hacerlo, de qué manera, y te golpeás porque no todo sale de primera instancia. Obvio. Entonces, fracasar es una forma de aprender. Y hacerlo de nuevo y de una mejor manera es una forma de trascender. Entonces, la vida de un emprendedor es una constante prueba y error, un constante fracaso. Me fracasó muchas veces en mi vida. Vos saben que me fundí a los 39 años, con cuatro hijos y tuve que empezar de cero a esa edad. Claro. Pero fue una experiencia maravillosa y, bueno, logré seponerme. Un buen dibujo, Jorge. Disculpame que te interrumpa. Yo creo que se resume en el único dibujo que hay en este flyer que nos han mandado y que me parece bárbaro, que representa muy bien el reinvento, que es la oruga que se convierte en mariposa. Es así también. Bueno, hoy en una de las placas de mi presentación está esa imagen. Porque precisamente vamos a hablar de eso, de reinventarse y de pelear por nuestra mente, nuestro cerebro. Cuando vos a tu cerebro le decís no puedo, te dice gracias, puedo estar tranquilo, no tengo que trabajar. Y te da todos los elementos que vos necesitas para sentirte bien, porque te dice no podés y es correcto. Te alimenta el no puedo. Ahora, cuando vos lo enfrentas, cuando vos a tu mente y a tu cerebro los pones en un choque y le decís yo sí lo voy a poder hacer, se produce un fenómeno maravilloso. Tu cerebro te empieza a dar todos los elementos que necesitas para así poder hacer. Cambia. Y ahí es cuando ocurren las cosas. Pero para lograr eso, tenés que vivir en una permanente discusión entre tu mente y tu cerebro, enfrentándolo, confrontándolo, poniéndolo incómodo todos los días. El que vive en un estado de confort seguramente no va a cambiar ni va a progresar. El que vive todos los días en un estado donde enfrenta la posibilidad del cambio y se anima a salir del estado de confort, seguramente va a poder progresar. Qué bueno, qué bueno lo que decís Jorge, es bárbaro, es fantástico y es así realmente, ¿no? Es una lucha de confrontación con el cerebro, entre el puedo y no puedo. Además de aprender algo nuevo todos los días. Seguramente sabes de todo. Poder aprender algo todos los días es una experiencia maravillosa. Sabes qué, antes de tu pregunta, te digo algo. La duda, la duda, es algo maravilloso. Porque es la duda lo que te permite buscar otra opción. Si vos no dudaras, no tendrías que decidir. Y el no decidir es lo que no te permite cambiar. Entonces, yo creo que la duda es lo que hace que el ser humano evolucione. No está mal dudar. Muy bueno. Muy bueno. Jorge, bueno, esta charla va dedicada para esa parte de la sociedad, de esos adolescentes que ya están en la última parte de sus estudios secundarios y que, bueno, se le viene todo también otro cambio interesante. Y más en un año que le ha tocado también enfrentar otra forma de estudio totalmente distinto, ¿no? A ellos va dedicado, ¿en qué vas a hacer puntapié inicial la charla con ellos en minutitos? En el carácter. ¿En qué? Voy a empezar hablando del carácter. Del carácter. Del carácter. El que nos forma. El que decide cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer. Entonces voy a empezar la charla hablando cómo se forma el carácter. Voy a comparar el deporte y les voy a plantear lo que es el propósito. El propósito es lo que guía nuestra vida, es lo que hace que tengamos un objetivo, una visión, un sueño. Esa va a ser la forma de comenzar como disparador para luego meterme en cómo hacer para cambiar. ¿Cómo? ¿Qué es la innovación? ¿De qué manera se logra innovar? ¿Cuáles fueron los grandes innovadores de la historia de la sociedad? Fundamentalmente voy a terminar hablando del futuro, de los robots, de la inteligencia activista, artificial. ¿Cuál es la oportunidad que tiene el ser humano ante las máquinas? En un mundo que aparentemente propone que en el futuro les van a dominar el mundo son las máquinas. ¿Y cuál es la oportunidad del ser humano si eso ocurre? ¿Qué debemos hacer para que no ocurra? Claro. Finalmente, voy a hablar de algo que me preocupa mucho que son los valores. Los valores que hacen que una sociedad evolucione y que muchos se han perdido y se pierden principalmente en el hogar, en la familia. Donde los padres han estado de ser esquemas, para ser amigos, para perder el principio de la autoridad y para no mostrar el camino de los futuros líderes de nuestro país. ¿Qué bueno? ¿Estamos a tiempo los grandes también para retocar o rever el tema del carácter? ¿El carácter tiene un momento de la vida para ser cambiado o se puede cambiar a cualquier edad? Indudablemente, la principal parte se forma de joven, pero el viejo se puede cambiar. Yo cambio muchas veces. Y últimamente aprendí cosas que me siento maravillado de poder aprenderlas. A veces cosas simples, ¿no? Cosas que vos por ahí parecen intrascendentes, pero son muy fuertes. Y que de alguna forma va remodelando su carácter. Yo me considero un aprendiz permanente. Y ese aprendizaje voy cambiando. No necesariamente me debo aferrar a dogmas de lo que yo pienso. Tengo que estar abierto a que mi mente piense y se dé cuenta de que poder cambiar es evolucionar. Y adaptarse a los tiempos. No podemos pensar hoy igual que hace 20. Es obvio. No vamos a pensar mañana igual que hoy. Y en la medida que vamos entendiendo eso, aunque parezca mentira, nos vamos amoldando nuestro carácter a la realidad que tenemos. Sin duda que hoy, con la pandemia, hemos debido modificar muchas cosas de nuestro comportamiento. A algunos les ha ido mal porque no supieron entender que fuera para enojarse. Era para adaptarse, ¿no? Y muchos siguen enojados. O sea, ahí tenemos un problema. Jorge, la gente, ya vamos a ir cerrando, así te acomodás todo para la charla que empieza a las 10 y media. Para la gente que te quiera seguir, podés decir, hay las redes sociales, hay videos en YouTube. Les digo, si los aconsejo, ingresen a sus redes sociales, vean las charlas, porque no solamente de esto habla, sino también del liderazgo en una empresa, de cómo se lleva adelante un trabajo que es estimulante, y te da muchas ideas también a la hora de llevarlo a la vida cotidiana, no solamente en una empresa. Se puede tomar como empresa la vida de uno mismo y organizarla de esa manera, ¿no es cierto? Bueno, hay un canal de YouTube donde están muchas de mis charlas subidas al canal y las pueden ver desde hace varios años. Incluso pueden ver mis charlas con mi pasado, con mi robots, con cosas que estoy inventando para generar la atención. Las charlas de la Fundación EMAC están todas grabadas, charlas que he dado para cambiar la mente de gerentes, de compañías, están ahí. Entonces, bueno, es una experiencia interesante poder ver las charlas que están grabadas en YouTube. Charlas que he dado en Naciones Unidas, hasta en inglés. Yo no soy un excelente hablador de inglés, pero un día me dijeron, tenés que ver una charla en Naciones Unidas. Mi primera reacción fue decir, no, porque era en inglés. Y después dije, pero qué clase de desafío no me han intentado. Me preparé, me capacité, estudié y, bueno, logré tener charlas también en inglés. De hecho, me invitan de distintos países a hablar en otro idioma. Qué bueno. Y también, bueno, estoy muy activo en Instagram, donde soy arroba lausoncorque, en Twitter, donde soy arroba lausonlat. Porque ahí se lo generé cuando estaba en Estados Unidos y puse lauson y la T de talleres. Por eso no sé si lo ha gustado. Uno puede cambiar, como dice la película, puede cambiar de religión, de barrio, pero no puede cambiar de pasión, ¿no? Bueno, mi abuelo fue estudiador del club. Mirá vos. Corre de talleres, Corre de Blackwood Rovers de Inglaterra, donde él jugaba. Hay una película que se llama Juego de Caballeros, que está en Netflix, que es una serie maravillosa. Sí, sí. Que cuenta el origen de la historia del fútbol. Y yo, la verdad, me sentí muy identificado, porque en ese club que ellos cuentan en la historia, el Blackwood Rovers, era precisamente donde jugó mi abuelo, en esa localidad. Mirá. Y en la película sale con el color, bordó todavía la camiseta, pero luego los jóvenes deciden poner el azul y el blanco, ¿sabes por qué? Porque el azul era el color del honor en la universidad. Mirá. Entonces deciden cambiarlo al azul y blanco por el color del honor. Bueno, luego mi abuelo se fue a la guerra de los Boers en el África, estuvo con Churchill allí, y se vino a Argentina en un buque de la Marina Mercante, y acá, como le gustaba tanto el fútbol, era, trabajaba en los ferrocarriles de los ingleses, y ahí fundó un club que le puso talleres por los ferrocarriles, y le dio los colores de su club inglés. Mirá, pero acá tenemos el director. El director, mirá, mirá lo que te digo, tenemos el director que es, además de ser jugador de fútbol, es fanático, y ni bien nombraste la serie, empezó a abrir los ojos y a hacer sí con la cabeza, como que lo vio. Ahí estamos viendo parte de esta serie, si lo quieren seguir. El fútbol, ahí muestra que el fútbol era de los nobles, solamente los nobles jugaban al fútbol. Y la gran revolución viene cuando un club es formado por una empresa, de un club del interior, de una empresa de los obreros, que trabajaban en la empresa, y compiten contra los nobles. Y ahí se produce la gran revolución, y hay un noble, que es protagonista, que él entiende que el fútbol tiene que ser para todos. Y es el que más trabaja en contra de sus pares nobles para que el fútbol sea popular. Y ahí se convierte en fútbol. La verdad que es una historia muy linda, la recomiendo, esta serie, porque es corta, son seis capítulos, no son estas que tienen como 50 temporadas. Son seis capítulos, pero muestran realmente, no solo la historia del fútbol, sino la historia, parte de la historia de la humanidad, la lucha en clases. Pero qué bueno, qué bueno, la voy a ver, porque siempre la veía y la pasaba, y no me detenía a verla. Buenísimo. Imagínate lo que fue para mí ver ahí en ese club, a la imagen de mi abuelo, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Se reflejó esa imagen. O sea, qué rápido el director para poner las imágenes. No, si no sabés lo que es. Vos dijiste que el fútbol era deporte de los nobles. Bueno, después se desfiguró un poco y quedó en lo que es el director hoy, ¿no? Ahí te muestra cómo vas a ser del deporte de los nobles a un deporte popular. Claro que sí. Jorge, querido, qué placer hablar contigo y ojalá que te tengamos más adelante por cualquier otra cosita o están a tu disposición las cámaras y para promover lo que hagas desde aquí, desde Brickman. Te mando un abrazo grande. Bueno, yo también estoy a discusión de ustedes. Yo tengo un compromiso. Yo sé cuál es mi propósito, que es ser un factor de cambio. Y trabajo todos los días para hacerlo, así que cuenten conmigo para hablar de lo que quieran, porque no le escapo a nada. Creo que hay que ser franco y directo en la vida. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Que tengas un buen día, ¿eh? Gracias por recibir. Gracias a vos y buen día. Y no pierdas nunca la capacidad de soñar. ¡Claro que no! ¡Qué grande! Ese es el mensaje. Gracias, gracias. ¡Qué bueno, che! ¡Qué buena nota! ¿Viste que no hay que perder nunca la capacidad de soñar, de reinventarse, de creer en uno? ¡Cree en vos! Que sos el único que, como decía Jorge...